Bien, vamos a empezar hablando acerca de una breve descripción de los equipos disponibles en la construcción y también vamos a hablar acerca del cálculo de la productividad de estos equipos. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar acerca de este tipo de tractores, los tractores Goruga. ¿Sí? Principalmente, este tractor Goruga, básicamente su función es el corte y lo que se llama el desmonte. ¿Qué entienden ustedes por desmonte? ¿Qué entienden por desmonte? A ver, ¿qué es desmonte? Bueno, desmonte tiene que ver con limpieza. ¿Sí? Una zona que tiene vegetación abundante, árboles, todo eso. Entonces, estos tractores hacen un buen trabajo al limpiar estas zonas, quitar la hierba, la maleza y todo eso. Estos tractores, por lo general, topadoras, que se llaman así, trabajan bajo Gorugas o también podrían trabajar en algún caso con las llantas. Entonces, el nombre común que se conoce aquí es Tractor Goruga. Y la forma de este tractor es como ustedes la ven acá, ¿no? Entonces, es un tractor adecuado de esta forma, ¿no? Cuando tiene un engranaje acá, ese engranaje se lo llama camello. ¿Sí? Porque tiene la forma de un camello. Pero hay otros que no tienen este engranaje. Y este engranaje es el que le da una fuerza adicional al tractor. ¿Sí? Tiene acá su hoja. Y acá tiene el ríper, ¿no? Una especie de alado que sirve para poder aflojar la tierra antes de poder empujarla. Pues, básicamente, este tractor tiene la función de empujar pies y puede hacer cortes relativamente con facilidad. Y estos tractores, básicamente, son utilizados cuando no hay disponibles caminos para poder ingresar. Entonces, como no hay caminos que estén disponibles, el primer tractor que entra a trabajar resulta ser este, ¿no? El tractor Goruga. Bien. Entonces, este puede trabajar en territorios aislados, en terrenos que tienen bastante pendiente, o en material suelto. Incluso, donde hay un poco de lodo y donde cualquier otro tractor se planta, este lugar puede trabajar bien. Y hay también tractores o topadoras con neumático, ¿ya? También esto tiene la forma de una pala cargadora, pero en realidad estos son tractores que sirven para empujar pieza. Esa es su principal razón. Este puede desarrollar una velocidad hasta de 60 kilómetros por hora, pero el problema de la llanta, a diferencia de la oruga, es de que la llanta no ejerce tanta fuerza como la oruga. La oruga no patina, ¿no? No se resbala, pero las llantas podrían resbalar. Así que si hablamos en fuerza, la mayor fuerza lo tienen los tractores con buruga, ¿sí? A diferencia de los neumáticos. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de los docers, las topadoras, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá. Esta parte es la hoja del bulldozer. En algunos casos, su movimiento es de esta forma. Se mueve para arriba o para abajo. Se llama, cuando tiene esta forma de movimiento, es el bulldozer. El angledozer, fíjense, empieza a mover en sentido horizontal, ¿no? Su hoja, eso se llama un angledozer. Y también hay otros, que es el tildozer, que puede mover su hoja en este sentido. O sea, que algo así, ¿sí? Mientras el otro horizontalmente movía, pero este ahora mueve en este sentido. Entonces, son algunas variantes de estos tractores que están disponibles para el trabajo de puje de tierra. Y dependiendo de cómo estos trabajan o el trabajo que van a realizar, la hoja puede moverlo de la forma conveniente. ¿Sí? Vamos a ver los tipos de hojas. Un tipo de hoja es la hoja S, que generalmente es una hoja corta, ¿sí? Que tiene esta forma. Esto de acá se llama la cuchilla, que esto es reemplazable. A esto lo conocemos como piezas de desgaste especial. Esto fácilmente y con rapidez se desgasta. Así que esto son partes reemplazables, que se pueden comprar. Lo mismo con la misma idea que se tiene con las uñas de la retroexcavadora y de la pala cargadora. Entonces, son cosas que se pueden reemplazar. Hay también la hoja angulada inclinable a potencia P, que es una variación. Aquí no está disponible en mi imagen. Hay también la hoja de radio variable BR, que tiene esta forma. ¿Sí? Hay la hoja angulada A, que también es una variación de las otras, de esta forma. La hoja universal U, que es la más común. No tenemos disponible la imagen. Y una hoja semi-universal tiene esto para evitar que cosas que están arrastradas se puedan caer hacia atrás. Y tiene sus cuchillas también sin móviles. Hay también esta hoja CD, que es otra variación. La hoja amortiguada C, que también tiene su característica. Incluso, algunos tractores orugas que trabajan en los rellenos sanitarios, ordenando el material, tienen la hoja del tipo rastrello, que no está disponible. Y vamos a ver a continuación algunas hojas. A ver, les voy a mostrar algunas hojas de los bulldozers. Aquí está. Entonces, estas son las hojas que tienen los bulldozers, ¿no? Aquí tengo una hoja recta. Aquí tengo una hoja universal. Aquí tengo la hoja tipo C. Aquí están sus cositas. Esta es una hoja recta. Y aquí están las cuchillas cambiables. Y estas son las piezas que se saben cambiar a estas cuchillas. ¿Sí? Fíjense, aquí hay una hoja grande. La hoja U. Aquí también tengo otro tipo de hoja. Entonces, dependiendo al trabajo que va a realizar el tractor orugá, hay hojas características. Entonces, para el relleno sanitario, no está aquí la hoja rastrello. La les vamos a tratar de ubicar. Esta es la hoja rastrello. Fíjense. La hoja rastrello que utiliza para lo que es el relleno sanitario. Este es un angle dozer. Fíjense cómo puede mover su cuchilla. Este es un angle dozer. El bulldozer puede mover algo así. El tildozer mueve en este sentido. Entonces, de esa forma podríamos reconocer los tractores. Entonces, la hoja va variando dependiendo al trabajo que va a realizar el tractor. La hoja S, la más común es esta, ¿no? Después hay la hoja U. Entonces, esta es la hoja U de acá. Esta de acá. Esta es la S. Esta es la U. Y aquí hay una SU. Y hay hojas también que son más grandes. Como esta modificada, la universal. que también tiene sus distintas funciones. Entonces, es importante que conozcamos las variaciones con respecto a las hojas, ¿no? Que tienen los tractores. Entonces, lo mismo en el caso de las palas cargadoras. También hay diferentes tipos de hojas, ¿sí? Si la pala va a trabajar para lavar agregado, entonces tiene una hoja característica. Pero si va a hacer otro tipo de trabajos, tiene una hoja más pequeña. Y lo mismo con los baldes de la retroexcavadora, ¿no? Hay baldes de 60, hay baldes de 40 y baldes característicos, ¿no? Hay baldes tipo alveja también. Entonces, todo depende para el trabajo que va a realizar el tractor. Bien. Entonces, los tractores o lugar, básicamente su función es empujar. Empujar material. Hay algunas limitaciones que tienen estos tractores. Aquí están con respecto a la atracción o agarre que tiene el tractor con el suelo. Cuando están sobre un piso de hormigón, las ruedas neumáticas tienen un factor de agarre de 0.9. O sea, que trabaja muy bien sobre un piso de hormigón cuando tienen ruedas neumáticas. Pero cuando ves con orugas, se desvala, ¿no? Tiene un factor de agarre de 0.45. Pero fíjese, en arena seca, el neumático apenas es 0.20, pero el oruga es 0.30, ¿no? Un poquito más funciona, pero es como manejar bicicleta en arena. ¿Alguna vez lo han hecho? No se puede avanzar, ¿no? Hay un factor de agarre muy grande que tiene. Ahora, hablemos acerca de tierra floja. El neumático tiene poco agarre, mientras que el oruga se agarra bien. En tierra firme, el oruga se agarra muy bien, 0.9. ¿Sí? Mientras en tierra firme, el neumático no se agarra tanto. Entonces, la oruga tiene sus ventajas y el tractor que tiene ruedas neumáticas también. Bien, pues estos factores los vamos a ir coleccionando en una tabla, que ya les he pasado, que lo vamos a utilizar para calcular la productividad. Ahora veamos simplemente la parte teórica. Bien. El desgarrador se refiere al ripper, que tiene la parte de atrás. Entonces, este ripper o arado tiene la función de aflojar el suelo. Esto puede clavar hasta 30 centímetros y el tractor lo empieza a arrastrar. Y esto va removiendo el suelo duro. Y cuando se mueve el tractor, empuja todo ese suelo y ahí recién puede empezar a limpiar. O hacer el trabajo que estaba haciendo el tractor. Entonces, esto es bastante útil cuando se tiene terrenos que sean bastante duros. Vamos a ver cómo se calcula la productividad de estos tractores. Entonces, vamos a ver algunas características que incluyen en la productividad. En primer lugar, está el mismo material. El tamaño y la forma de las partículas del material que está empujando, tiene mucho que ver con la productividad. Ahora miren esta regla. Mientras más grandes sean las partículas del suelo, presentarán una mayor dificultad a la penetración de la cuchilla. Las partículas de bordes cortantes dificultan la acción de volteo que produce la hoja, exigiendo una mayor potencia. O sea que, mientras más grandes las partículas, es más difícil el trabajo. Pero estos tractores funcionan bien cuando tienen que empujar tierra, ¿sí? Y básicamente es lo que hacen, ¿no? Pocas veces se empujan material granular. También influye la cantidad de vacíos. Un suelo que está compactado tiene una menor cantidad de vacíos. Y un suelo que no está compactado. Un suelo que no está compactado o consolidado, tiene una mayor cantidad de vacíos. Entonces, mientras más consolidado se encuentra el suelo, es más difícil el poder cortar. También influye el contenido de agua. ¿Sí? Entonces, el agua produce una ligazón en las partículas cuando ésta se seca. Entonces, si tenemos una arcilla seca y queremos cortar con urugas, pues el agua va a ocasionar que esto sea más duro cuando esté seco, ¿no? Y sea más difícil cortar. Entonces, el agua puede producir esa ligazón. Bien. Vamos a ver cómo podemos calcular la productividad de un tractor urugas. La productividad Q es igual a la productividad por ciclo multiplicado por ciclos que realiza el tractor por hora. A ver, entendamos lo que es un ciclo. ¿Qué es lo que tiene con esa palabra ciclo? A ver, ¿quién tiene por ciclo? A ver, ¿quién tiene por ciclo? La vida útil. ¿Ya? ¿Qué tiene el tiempo o la duración, Ingen? Bien. Les voy a poner un ejemplo. La mayoría de ustedes viven en el Valle Alto y conocen el transporte público que hay en el Valle Alto. Punata Cochabamba, Arani Cochabamba, Clisa Cochabamba, en fin. Ahora, esto es bien conocido para los choferes de estas lignas. ¿Cuántas vueltas al día dan estos choferes? Por ejemplo, Punata Cochabamba, por decirlo. ¿Se imaginan a qué se refiere eso? ¿Cuántas vueltas dan? Hablando más o menos de aquí, de Tiraqué, ¿dan cuatro ciclos o hay veces hasta llegan hasta cinco ciclos, Inge? ¿Cinco vueltas se pueden decir? ¿Cinco vueltas o cinco ciclos? Entonces, el ciclo empieza cuando salen de la parada, llegan a la otra parada, cargan pasajero, y vuelven a la parada original. Entonces, a todo eso, a toda esa vuelta, se le llama un ciclo. Entonces, el tractor también hace ciclos. Por ejemplo, la pala cargadora se acomoda, levanta el material, retrocede, se acomoda, y echa el material a la volqueta. De ahí, retrocede, y vuelve a sacar el material, y ahí termina recién un ciclo. Entonces, un ciclo empieza cuando se acomoda para cargar material, y el ciclo termina cuando está listo, y acomodado para otra vez cargar material. Entonces, a eso lo llamamos un ciclo. Una retroexcavadora hace un ciclo cuando el balde ingresa, levanta, echa, retrocede, y vuelve a ingresar, ahí es donde empieza otro ciclo. Entonces, aquí en Imaginarias, cuando vamos a hablar acerca de ciclos, nos vamos a referir a la actividad recurrente que tiene un equipo. Y ese ciclo también dura un espacio de tiempo. Entonces, el tractor urugá hace un ciclo, porque va, empieza a empujar, no puede empujar toda la vida, ¿no? Puede empujar a lo mucho, como dice acá, unos 15 metros. Creo que dice por acá. Aquí dice que puede empujar, dice, con recorridos de excavación y empuje menores a 100 metros. Y con una distancia de excavación menor a 15 metros. Entonces, cuando está cortando el tractor urugá, hasta 15 metros lineales puede cortar. Entonces, termina de cortar, retrocede, y ahora empieza a empujar esa tierra a donde corresponde. Termina de empujar, retrocede, y se acomoda para cortar, y ahí es donde termina un ciclo y vuelve. Entonces, cuando hablamos de ciclo, en el tractor urugá nos referimos a eso. O simplemente, si está empujando la tierra, desde el momento que empieza a empujar la tierra, ya empieza el ciclo. Termina de empujar, regresa, se acomoda, y justo cuando va a querer empezar, ahí termina el ciclo y empieza nuevamente. Entonces, necesitamos saber que en todo ese ciclo que ha pasado, cuánto o qué volumen de material ha logrado empujar. A eso le llamamos la productividad, ¿sí?, del tractor que tiene por ciclo. Y N es el número de ciclos que puede hacer este tractor por hora. ¿Cuántas veces por hora puede empujar la tierra? Entonces, a eso le llamamos el valor de Q mayúscula que es la producción por hora. Entonces, es un dato importante que nos sirve para poder calcular la productividad de un tractor. Bien, vamos a ir más abajo y vamos a calcular la duración por ciclo T, o sea, cuánto tiempo es. Y es igual a esta fórmula, donde D es la distancia de acarreo. Distancia de acarreo es la distancia que está empujando. A es la velocidad de avance cuando está empujando. D es la distancia donde está empujando. y D minúscula es la distancia de corte, porque corta, levanta la cuchilla y empieza a empujar. Y R es la velocidad desde el proceso, sumado por el tiempo que dura la operación de corte. Entonces, a toda esa suma se le llama T, que es la duración por ciclo. el tiempo de corte Z lo obtenemos con esta fórmula, ¿sí? Donde a es la velocidad de avance sobre 2 multiplicado por, perdón, este divide a la distancia de corte. En realidad, sería dos veces la distancia de corte dividido entre la velocidad de avance cuando está cargando. ¿Sí? Entonces, de esta forma calculamos el tiempo que tarda en cortar. Algunos datos teóricos para este tractor. La velocidad de empuje varía entre 2 a 4 kilómetros por hora. Y la velocidad de retroceso entre 4 a 6 kilómetros por hora. Después, para retroceder, volver a acomodarse para seguir empujando. Bien. Hablemos acerca de la producción por ciclo. ¿Sí? Esta producción del ciclo puede darlo el fabricante. Porque el fabricante conoce las dimensiones de la hoja y también ha calculado cuánto de material tiene capacidad de empujar esa hoja. Pero si no conocemos podemos calcularlo de esta forma. La productividad de la hoja fíjense es el valor de X por 0,9 multiplicado por A medios. A medios es la distancia vertical de la hoja y L es el ancho de la hoja que a veces tiene como 2,50 o 3 metros aproximadamente. Esas son las especificaciones del tracto y dependiendo del tipo de hoja que se tiene. La productividad por ciclo a resumidas cuentas es 0,48 por A al cuadrado o multiplicado por L la profundidad. Entonces con esta fórmula Q podemos sacar la productividad de ciclos y teniendo el número de ciclos que hace por hora o por día o por hora podemos sacar la productividad que tiene ese tractor. Bueno, entonces es un dato importante esta ecuación que nos ayuda. Bueno, podemos sacar una productividad teórica. Nosotros podemos aplicar algunos factores para que este valor teórico pueda aproximarse al valor teórico. ¿Sí? Y para eso necesitamos el factor hoja. Porque el factor hoja mide qué difícil es para la hoja o para el tractor empujar ese material. Fíjense, el factor hoja se clasifica dependiendo a estos criterios. Cuando Azul empuje fácil del tractor orugar con cuchilla llena, tierra suelta, con bajo contenido de humedad, como terreno arenoso, tierra común, material amontonado, el factor de hoja podría valer entre 0,9 a 1,1. O sea, dependiendo de las condiciones. en un empuje promedio donde se tiene tierra suelta, pero imposible de empujar con cuchilla, llena, suelo con grava y arena, entonces el factor de hoja disminuye. y este va disminuyendo a medida que el terreno va empeorando. Hasta que un empuje difícil sería roca dinamitada o fragmentos grandes de roca que un factor de hoja sería entre 0,4 y 0,6. Es decir, que la hoja no puede arrastrar tanto volumen porque como son piedras grandes se van desplazando y es muy difícil empujar esto. Entonces el factor de hoja nos ayuda a corregir y vamos a ver una planilla y el método de cómo aplicar estos datos. Pero primero veámoslos teóricamente. También tenemos el factor pendiente. Pueden un momento por favor. ¿Pueden inventar aprendizaje para o es vale mas a nosotros vamos a Gracias. 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 Bien, ahora veamos lo que es el factor pendiente. Esto tiene que ver si el tractor está trabajando puesta arriba o está trabajando puesta abajo. Entonces, si está trabajando puesta arriba, tiene un valor positivo y si está trabajando puesta abajo, tiene un valor negativo. Entonces, esta gráfica y esta tabla nos ayudan a determinar el factor pendiente. Si trabaja en un terreno plano, el factor pendiente P es 1, pero a medida que va creciendo el porcentaje, la inclinación del terreno, por decir en contra, este factor va incrementándose. Pero si está trabajando en bajada, este factor va decreciendo. Entonces, este factor P nos ayuda a determinar si el tractor trabaja hacia arriba o está trabajando hacia abajo. Otro factor es el factor material. Porque puede haber algunos materiales que sean demasiado duros y difíciles de cortar y el tractor tenga que hacer mucho esfuerzo para poder cortar estos materiales. Entonces, esto se lo definen con el factor M. Fíjense que cuando es muy fácil cortar el material o empujarlo, entonces este factor M es 1. Pero mientras más difícil sea empujarlo o cortarlo, este factor puede llegar incluso hasta 0cc. ¿Sí? Entonces va variando. Otro factor es el factor de eficiencia de trabajo, que en realidad es el factor T de tiempo de trabajo con el factor operador y la multiplicación de estos factores que ocasiona la eficiencia. Por lo general es 0.75 a 0.60. El factor de eficiencia de trabajo con el factor de eficiencia. Los factores ya no pueden rendir al 100%. Entonces, se hace una corrección por factor altura. Y esta es la fórmula. El factor altura es igual a la altura sobre el nivel del mar menos 1.000 dividido entre 10.000. Entonces, esta ecuación vamos a ir utilizando. ¿Ya? Entonces, teniendo todos estos factores conocidos y calculados, podemos calcular la producción real del tractor, no simplemente una teórica. Y se utiliza esta fórmula. ¿Sí? Con la ayuda de esta fórmula, y aquí está el tiempo corregido. Este H es el factor de altura, y este va a ser el tiempo corregido. Puedo calcular la productividad de los tractores. Por una. En el caso de que el tractor ruga haga limpieza y desbroce, es decir, que esté cortando mares, haciendo caer árboles y todo eso, aquí está la productividad horario. En un monte alto, donde hay mucha vegetación, puede hacer el trabajo de 0.0302 hectáreas por hora o por caballo de fuerza. Entonces, este es un dato orientativo que nos puede ayudar a medir la productividad en el caso de limpieza y desbroce. Bien. Bien. Entonces, practiquemos con los tractores borugas. A ver, voy a conectar la pisada un momento. Tendré un segundo. Voy a conectar la pisada. Fíjense en la hoja que les he pasado al WhatsApp y busquen tractor. Fíjense en la hoja que les he pasado al WhatsApp y busquen tractor. Gracias. 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 Ahí tenemos ya la pizarra. Ahora lo que vamos a abrir es las planillas que les he pasado a WhatsApp. Si se fijan, hay una planilla que dice Tractor. Entonces vamos a abrir esa que dice Tractor. Ah, dice Oruga. No sé si lo han encontrado, dice Oruga. Y lo vamos a copiar y lo voy a pegar yo aquí al Pint. Bien. Ahí está la planilla que se utiliza para el Tractor Oruga. Entonces voy a empezar a llenar, pero antes de llenar me voy a dar un tipo de obra. Imagínense que tengo, y esto lo voy manteniendo, que tengo una calle, que tiene una longitud de 430 metros. Entonces tiene un ancho promedio de 630 metros. No, muy poco es 630. Pongamos de 770. Entonces necesito hacer una conformación y me piden hacer una excavación y del nivel rasante tengo que cortar 50 centímetros. y me piden determinar cuánto tiempo tarda un Tractor en hacer este trabajo. Entonces voy a empezar a calcular. El volumen... Bueno, antes de calcular esto, voy a sacar la productividad y lo voy a anotar en rojo. Entonces es un Tractor Oruga marca Caterpillar modelo B6E y la potencia desconozco, debe ser unos 250 HP. En fin. Ahora voy a buscar datos acerca de este Tractor del D6G. Entonces me interesa saber la productividad de este Tractor y para eso necesito conocer las dimensiones de su hoja. A ver, le voy a revisar acá. A ver, aquí ya tengo algo. Voy a mostrarles. Aquí tengo un Tractor D6 que tiene una hoja normal de empuje. y voy a ver las características de esta hoja. Las especificaciones... La hoja es el universo. Sal S.U. Capacidad de la hoja, miren, 5 metros cúbicos. Pero necesito la altura de la hoja. 30 pulgadas. Brazo de empuje. 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos. Altura. Vamos a la recta. Vamos a la recta. Capacidad de la hoja. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Por qué no me dicen las dimensiones de la hoja? ¿Qué está? 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 Aquí está, ¿no? 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 Y según el internet... A ver... Es de 3200, entonces vamos a ponerle longitud de la hoja 3.2 metros. La distancia de empuje, habíamos dicho que puede ser de 15 metros, pero en este caso tiene que ir cortando todo esto, ¿no? Pero tiene que ser 15 metros, a lo mucho que puede cortar y la distancia de empuje a lo mucho es 100 metros. Velocidad de avance, este dato ya lo habíamos visto. Les voy a mostrar el formulario para que vean de dónde sacamos estos datos. Este archivo también ya se los he pasado. Este archivo también ya se los he pasado. Bien, ahí ya tengo el formulario. Y tengo que ver... Este asunto de las velocidades. Entonces, aquí voy a revisar las velocidades. La velocidad de alastre va entre 2 a 4 y la de retroceso entre 4 a 6. Vamos a ponerle 3 y aquí 5. Entonces, vamos a ponerle aquí 3 kilómetros por hora y aquí es 5 kilómetros por hora. Esto es A y esto es A y esto es F. Si quiero transformar 3 kilómetros por hora a metros sobre el minuto, ¿cómo hago? Es 3, por ejemplo, por 1,000 dividido entre 60. Eso da 50 metros sobre el minuto. Y 5, ¿cuánto sería el metro sobre el minuto? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da 5 kilómetros por hora y metro sobre el minuto? 83. Bien, gracias, Álvaro. 83,33 metros sobre minuto. Entonces, aquí tengo 50 y 83,33. ¿Cuánto da 5 kilómetros por hora? La altura sobre el nivel del mar aquí en Cochabamba, ¿cuánto es? 2,700. Bien. Entonces, aquí es 2,700. Supongamos de que este suelo de acá es la silla magra. Bien, el material que se va a remover. Así que voy a buscar sus factores volumétricos. Entonces, voy a ir acá, la silla magra, a esta tabla que ya habíamos visto, y voy a buscar la silla. Entonces, voy a tomar en cuenta de suelto a banco y de suelto a compacto. Entonces, 0,80 y 0,72. De suelto a banco y de suelto a compacto. Esa es la regla. Suelto a banco, 0,80 y de suelto... No, perdón. De suelto a banco es 0,70. Y de suelto a compacta es 0,63. ¿Sí? 0,70 y 0,63. Entonces, de esa forma elijo los datos. Aquí, 0,70 y 0,63. Si no me estoy equivocando. 0,70 y 0,63. Bien. El factor tiempo también lo obtengo del formulario. Entonces, el factor tiempo está por aquí, arriba. Vamos a asumir una condición buena, que es 0,83, ¿no? Entonces, 0,83. Factor mano de obra, también lo elijo de la planilla. O factor de operación. Entonces, voy a buscar esto. Que generalmente es un valor elevado. Ahí está. Condiciones buenas. Factor O es 0,9. Bien. Sí, entonces vamos a elegir 0,9. Ahora, el factor de eficiencia es T por O. ¿Cuánto sería eso? A ver, cálculenlo. Sí. ¿Cuánto daría? La eficiencia es T por O. ¿Cuánto sería 0,83 por 0,90? 0,747. ¿Cuánto sería? 0,747. 0,747. 0,747. Ahora me toca el factor OHA. Entonces, ese factor OHA lo tengo acá del formulario. El factor OHA dependiendo del tipo de suelo. Tengo que cortar un suelo que está normalmente consolidado. Entonces, no es un empuje fácil, sino más bien es un empuje promedio. Tierra suelta, pero imposible de empujar con cuchilla, llena, suelo con grava, arena y roca triturada. Entonces, está entre 0,7 a 0,9. Así que voy a elegir un 0,9. O un promedio, ¿no? Sería un 0,8. Entonces, sería 0,80. Después me toca el factor material. Entonces, ¿dónde está el factor material? Factor material. Factor material. Factor material. Aquí está el factor material. Tierra compacta. Silla seca. Suelos con menos de 25% de roca. 0,9. Este es el caso que yo tengo. Entonces, aquí es 0,90. Factor pendiente. Vamos a decir que es plano. Así que le voy a poner 1. Porque para un terreno plano, el factor pendiente, fíjense. ¿Dónde está? Para el factor pendiente, cuando no hay pendiente, el factor es 1. ¿Sí? Y el incremento por ciclo de altura sobre el nivel del mar. Entonces, a ver, hagamos este cálculo. 2,700 menos 1,000, dividido entre 10,000. ¿Cuánto va a dar eso? ¿Cuánto va a dar eso? 0,17. 0,17. Exactamente. Bien. Ahora tengo que calcular estos valores. ¿Cuánto sería el valor de Q? Fíjense, es 0,48 por A al cuadrado por L. Aquí está A. ¿Cuánto sería el valor de Q? ¿Cuánto sería el valor de Q? ¿Cuánto sería el valor de Q? ¿cuánto daría el valor de Q? este de acá es ¿cuánto daría el valor de Q? 3.93 me sale 3.93 muy bien el valor de T que es este de acá que es la duración del ciclo ¿cuánto daría el valor de Q? ¿cuánto daría el valor de Q? ¿cuánto ha sacado? ¿cuánto daría el valor de Q? no ha sacado ¿cuánto daría el valor de Q? ¿cuánto daría el valor de Q... ¿Cómo es, jóvenes? También sale 3,98. El valor de Q es 27,24. Cuarto, esta productividad es de material suelto. Ahora, en banco es 19,07. Y compactado es 12,01. Entonces, con eso vamos a empezar a trabajar y elegir el valor adecuado. En este caso, el tractor tiene que cortar. ¿Cuál voy a elegir? Suelto, banco o compactado. ¿Cuál de los tres voy a elegir? ¿El menor? No, no. Tengo que elegir el banco. Porque este material que voy a cortar está... ¿Cuál con laasto? Yo ya! Ya! Gracias. Sale 3,268 metros cúbicos. Y este es volumen en banco. Entonces el tiempo que tarda un tractor o lugar es 3,268 dividido entre 19,07. Y sería 171,36 horas. En total 172 horas trabaja un solo tractor. Eso en días lo divido entre 8 horas y sale 21,5 días de 8 horas. Entonces de esa forma he podido calcular la productividad. Bien, vamos a seguir practicando la siguiente clase. Ahora les pido que por favor puedan prender la cámara. Vamos a sacar una evidencia. A ver, denme un momento, por favor.